Al menos 10 personas murieron y otras 32 fueron ingresadas al hospital debido a las heridas de gravedad que sufrieron en un atentado perpetrado a un autobús de transporte público cometido este lunes en la ciudad de Volgogrado, en el sur de Rusia. Según los últimos informes, el Comité de Instrucción de Rusia dio a conocer que siguen trabajando en la búsqueda de rescate. En los últimos informes se dio a conocer que hasta el momento se han descubierto seis cadáveres y 27 heridos de estos siete se encuentran graves, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.